A tu lado estaré contento Y sé bien que piensas en mí Te lo dicen tus gritos ojos Que son luceros al amanecer A tu lado estaré contento Porque sé que te tengo ya Con tu amor viviré tranquilo Con tus caricias y labios también Te hace falta no te lo niego Y sé bien que piensas en mí Te lo dicen tus gritos ojos Que son luceros al amanecer A tu lado sé que yo soy feliz A tu lado sé que yo soy feliz Besos te daré todo mi amor Besos te daré con todo mi amor ¡Hey! Piensas mucho en mí y no llores más Piensas mucho en mí y no llores más Este amor que es tu felicidad Este amor que es tu felicidad ¡Hey! A tu lado sé que yo soy feliz A tu lado sé que yo soy feliz Besos te daré Piensas mucho en mí Besos te daré Piensas mucho en mí ¡Hey! ¡Ay! Yo lo eligible A tu lado sé que A tu lado sé que yo soy feliz Que digan eso A tu lado sé que te göngo